Se nos tiene un resumen aquí en el estudio de esa visita presidencial. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente Donald Trump tuvo una apretada agenda en su visita a Miami, donde reafirmó su compromiso de luchar contra el socialismo y las dictaduras en la región. Y aseguró que los testimonios que escuchó lo conmovieron. Al mismo tiempo, dos líderes cubanos le pidieron enjuiciar criminalmente a Raúl Castro. El presidente Donald Trump, junto al congresista Mario Díaz-Balart, se reunió hoy con ocho integrantes del exilio cubano y venezolano, a quienes le explicó las acciones de su administración para luchar contra el socialismo en la región. Nosotros acusamos a Maduro por narcotráfico. Nosotros estamos con el líder correcto de Venezuela, Juan Guaidó, y hemos impuesto sanciones contra Nicaragua por violaciones de los derechos humanos. Terminé también el regalo de Obama-Biden a Cuba. Cuba no lo está haciendo bien. Estamos siendo duros con Cuba. Joe Biden ha dicho que reinstalará las medidas procomunistas de la era Obama-Biden. Fue ridículo lo que hicieron con Cuba. Por eso me dieron a mí el premio de la Brigada Bahía de Cochinos. Entre los invitados al panel estuvo Orlando Gutiérrez, del directorio democrático, quien le pidió directamente al presidente Trump un juicio criminal contra Raúl Castro. Cuatro cubanoamericanos fueron masacrados en espacio aéreo internacional. Nosotros le urgimos enjuiciar a Raúl Castro por esta masacre y que Cuba sea enjuiciada en un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad. Cuba es la base de la ocupación comunista en Venezuela y Nicaragua. Rosa María Payá, líder de Cuba Decide, fue muy directa en sus palabras al presidente y además de invitarlo para que el próximo 22 de julio, fecha en la cual su padre fue asesinado por la dictadura cubana, conmemore a las víctimas del comunismo a nivel mundial, también pidió por un juicio a Castro. Le pido que enjuicie a Raúl Castro, a Díaz-Canel y a todos los altos oficiales del régimen y muy importante, le pido que designe a los militares cubanos, a sus servicios de inteligencia y al partido comunista como organizaciones terroristas extranjeras por su relación con el crimen y el narcotráfico en la región. Por la parte venezolana estuvieron, entre otros, contando sus experiencias la periodista Lourdes Uvieta y también Ernesto Ackerman, quien tuvo un mensaje para el presidente. Le hago dos pedidos, eliminar los gérmenes del socialismo en Cuba, Venezuela y Nicaragua y segundo, ayude al pueblo de Venezuela a salir del estado narcoterrorista que ha secuestrado nuestra nación. Ellos solos no pueden salir de él. Trump arribó hoy a Miami a las 12 y 5 de la tarde. En la escalerilla del avión lo esperaban el alcalde del condado Carlos Jiménez, el comisionado Esteban Bobo y el comisionado José Pepe Díaz, además del alcalde del Doral Juan Carlos Bermúdez, todos ellos usando máscara facial. Tras esto, el presidente se dirigió al Comando Sur, donde reafirmó su compromiso de seguir luchando contra las dictaduras de Cuba y Venezuela y escuchó de primera mano el avance en la lucha antinarcóticos en la región en una operación que ha permitido incautar más de mil millones de dólares en narcóticos en aguas del Caribe y el Pacífico.